¿Ya se han dormido? Sí, ya se han dormido. ¿Qué? Al Manoní le tenía que contar el cuento de los tres cerditos un par de veces seguías. Madre mía, lo que le gusta es el cuento, ¿eh? Sobre todo cuando llega la parte de lo de... Sí, lo de soplaré, soplaré. Y tu casa de ribaré. Eso le gusta mucho. Anda, que el cerdito ese que hizo la casa de paja, qué poca sesera, ¿eh? Parece que no es que tuviera poca sesera, es que era vago. De eso iba el cuento. Vago y poca sesera, como otra que me selló, ¿eh? Porque la verdad es que salir del palacete para acabar en la plaza de los frutos ya sabemos de quién hablamos, ¿no? Sabía yo que ibas a sacar del tema. Lo sabía. Pues no creo yo que doña Lourdes tenga poca sesera. Yo creo más bien que ha querido cambiar el palacete por felicidad. ¿Pero qué estás diciendo, hombre? Que esa gente no hace esas cosas, hombre. Que son todos de sangre azul. Que sí, que no, que se entiende muy bien con Bonilla. Y oye, que Bonilla no es ningún mindunde que tiene pues sus posibles. ¿Qué posible va a tener Bonilla el pobre? Un trabajador humilde, eso es lo que es. Y no tiene títulos nobiliarios como la otra. Bueno, está claro que es una situación y una relación muy difícil. Pero tú no harías cualquier cosa por ser feliz y estar al lado de la mujer a la que amas. Pues se lo llevo haciendo toda la vida, cariño. Pues eso. ¿Qué será estas horas? ¿Vas tú o yo? Sí, por aquí. ¿Sí o? Sí, el dibujito, ¿eh, Marcos? Sí, el dibujito, Manuel. Si yo coso mejor que tú. ¡Qué sorpresa! ¿O es que se ha confundido usted de puerta? No, 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 no. Sé muy bien dónde he llamado. Buenas noches. No sé si eran buenas. Hasta ahora habían sido muy tranquilas. ¿Puedo pasar o me van a dejar aquí en la puerta? Pase. Venga, para adelante. ¿Qué? ¿Quiere tomar algo? ¿Una palomilla? ¿Un jerez? ¿Circuta? Le he oído, Marcelino. Y no, no, no voy a tomar nada. Prefiero meterme en harina. Sí, mejor. Pero sobre todo teniendo en cuenta que yo no soy santa de su devoción y ustedes de la mía tampoco. Y que tenemos mucho sueño. Venga. Bueno, pues he venido a preguntarle si estarían interesados en recuperar el hostal. La pensión. Es que ahora es una pensión. Lo sé. Pues muy mal le tiene que ir al negocio para ofrecernos eso. El de los huéspedes y el otro también, supongo. El de las pilingues. Eso no es de su incumbencia. Yo he venido a ofrecérselo y ustedes verán si lo quieren o no lo quieren. Pero vamos a ver, el contrato ese de traspaso todavía no ha terminado, ¿no? Ya, pero bueno, es que mi hermano y yo necesitamos cambiar de aires. Ya. Pues es una decisión muy importante como para decidir la hora así a estas horas de la noche. No sé, tenemos que discutirlo toda la familia. Bueno, muy bien, hablen ustedes todo lo que quieran, pero denme una contestación lo más rápido posible, ¿eh? Buenas noches. No hace falta que me acompañen a la puerta. ¿Qué te parece? Muy raro. No hace falta que me acompañen a la puerta.